Música Exigen cancunenses la pronta solución al problema de la basura. Vivimos sumergidos y ahogados en la porquería de los desechos de basura, rodeado de roedores, mosquitos y animales callejeros. Los ciudadanos están hartos y temerosos de contraer enfermedades por las montañas de basura que están en todas partes. Cierran puertas y ventanas para no percibir el olor desagradable a podrido que emana. No dejan salir a las calles a los niños por estar sumergidos en un mundo de basura. Pues que las autoridades pongan más atención en todo lo que tengan que ver por ejemplo la basura, en todos los traccionamientos están llenos de bolsas, apespa horrible. Es mucha pestilencia, las moscas llegan a cada lado. No se puede descargar con las puertas abiertas ni ventanas porque la pestilencia es de más. Se siente un poco feo el olor de la ostra. Están inundados de basura y mal olor. ¿Puedes hacer un comentario? También tienen hasta un gato muerto ahí. No, no, pues que nos ayuden a apoyar con la basura porque la verdad ya tienen que estar la basura ahí, hasta animales muertos ahí. Apesta la basura, puede ser que cause enfermedades igual, es un mal gusto que nosotros tenemos que vivimos cerca de la estación de basura. No se ve muy mal y ya tiene días, como semanas, mejor dicho que no han pasado y casi siempre ha sido así y no veo que nadie se preocupe para que vengan por ellas. Pues que vengan a buscar la basura, que vean que hacer, contraten los camiones si tienen problemas los servicios públicos. Tienen que ver que hacer con la basura. La gente nada más viene y tira la basura, tira la basura, tira la basura, pero no se arreglan nada. Un desastre, porque realmente toda la basura está aquí, contamina por los niños ahora, apesta así bastante.